Música 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 De ellos fuentes más joven Otro andeisa hay potada Usted va a vivir que hay coba De la que se te vete Uno o menta y coser Není ve se angallar Otro andeisa hay potada Ya voy a goñón y ver Música 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 Teco te vea progresar, a ni apetar, a un beso periré, a que yo jure que ve, a que a mi la cobase Música Oa, ayahe, vuelo, se, ayahe, vuelo, pa' mal, fuerte, güey, leí, a to' pa' ve, pues Oportunidad, amigo, una vente, un pesero, un pinta, na' mi, ayahe, vuelo, así, ca' y to' pa' Música 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 Música